Muy buenos días, aquí estamos en la primera sesión de este jueves. Esta sesión va a estar dedicada a ciencia de materiales. No sé si recordáis los que hayáis estado ayer que hablamos sobre plásticos, sobre envases y sobre los materiales que hacen esos envases y cómo proporcionan una serie de propiedades a las cosas que están envasadas. Hoy vamos a hablar también de materiales pero desde un punto de vista completamente diferente. Hoy va a ser cómo diseñar materiales para tener una mejor eficiencia energética, para tener mejores células fotovoltaicas por ejemplo o para ahorrar energía y que no se pierda en los dispositivos. Aquí tenemos a dos personas que investigan precisamente ciencia de materiales. Una de ellas es Ana Cross que es la directora del Instituto de Ciencia de Materiales de la Universidad de Valencia y otra es Miquel Ese Solo que es investigador en el Instituto de Ciencia Molecular. Pues eso, tenemos aquí todo esto con lo que os van a hacer una serie de demostraciones y os van a enseñar las propiedades de algunos materiales y sobre todo yo espero que hagáis algún comentario de cómo se diseña un material. La verdad es que antes de hablaros de la eficiencia energética nosotros queríamos dar un paso atrás y proponeros una pregunta que nos parece importante para todos pero sobre todo para vosotros que sois jóvenes y tenéis toda la vida por delante para disfrutar de nuestro mundo. La pregunta es ¿cómo os gustaría que fuera este mundo? Y otra pregunta que va ligada con eso es ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguir ese mundo que tú deseas? Miquel y yo nos hemos planteado esta pregunta en algún momento de nuestras vidas. Obviamente la respuesta influye en nuestro forma de vida, intentamos apagar las luces cuando tenemos que apagar las luces, intentamos cerrar el grifo, intentamos utilizar la energía de forma eficiente pero algo muy importante para nosotros es que nuestro trabajo da respuesta a esta pregunta de alguna forma. Nosotros desarrollamos materiales para la eficiencia energética y creemos que con ese hecho de nuestro trabajo de desarrollar esos materiales aportamos nuestro granito de arena para un mundo donde podamos vivir todos mejor. Os voy a enseñar cuando podamos verlo un número únicamente para que nos sitúe un poco en las circunstancias del mundo que nos rodea. Y ese número es ¿cuántos barriles de petróleo se utilizan en el mundo en un día? Se utilizan 100 millones de barriles. Es un número difícil de imaginar. 100 millones de barriles. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Aquí los tenemos. Bueno, es difícil imaginar los números grandes pero yo me he inventado un truquillo que teniendo en cuenta que estamos en Valencia pues pienso que puede funcionar. Tengo aquí un kilo de arroz y lo que he hecho es para imaginarme estos 100 millones de barriles de petróleo. Lo que he hecho es mirar cuántos granos de arroz hay en un kilo de arroz y mirar cuántos kilos de arroz necesito para representar mis 100 millones de barriles. Cada grano de arroz representaría uno de esos 100 millones de barriles de petróleo que utilizamos cada día en la tierra. Claro, ahora diréis, ¡buah! Pues si Ana se ha tenido que poner a contar todos los granos de arroz de un kilo pues se ha tirado toda la semana seguramente. A ver, con la ayuda vuestra seguramente hubiera ido más rápido pero hay un truco. Yo lo que he hecho es contar 100 granos de arroz. He cogido esos 100 granos de arroz y los he pesado. Con la información del peso y del número de granos de arroz que tengo he calculado cuántos granos de arroz más o menos hay en un kilo y lo que he obtenido son 100.000 granos de arroz en un kilo. Para llegar a los 100 millones necesito mil kilos de arroz. Necesitaríamos mil kilos de arroz, 10 por 10 por 10, un cubo de 10 por lado y por la altura para poder llegar a los 100 millones de granos de arroz que representen nuestros barriles. Eso es una barbaridad como os podéis imaginar. Pero ahora ya tenéis la forma de mentalizaros de cuánto pueden ocupar esos 100 millones de barriles cada día. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ese petróleo se quema y en el proceso de combustión el carbono que contiene el petróleo se combina con el oxígeno y da lugar a dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que lo que hace es deja que la luz del sol y su calor caliente la tierra pero luego no deja que la tierra vuelva a irradiar ese calor fuera y entonces aumenta el ritmo de calentamiento de la tierra. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia la podemos ver en la siguiente transparencia donde también hay unos números pero veréis que son unos números muy fáciles de entender. Tenemos en esta transparencia los 10 años más calurosos del intervalo desde 1880 hasta el año 2019. Prácticamente 140 años. Si nos fijamos en ese ranking de años más calurosos vemos que los 10 corresponden al siglo XXI y sólo llevamos 20 años del siglo XXI. Así que imaginaos que claramente la tierra se está calentando. En la columna de la derecha vemos lo que se llama la anomalía de temperatura. ¿Qué significa eso? Significa que los investigadores lo que hacen es promediar para cada uno de esos años desde 1880 hasta el 2019 promedian la temperatura de toda la tierra no sólo de la parte sólida sino también del mar. Es curioso pensar que hay datos que permiten hacer eso incluso desde 1880. Con esos números se establece un valor medio de la temperatura anual en la Tierra y con respecto a ese valor se calcula la anomalía de la temperatura. Es decir, si en ese año la temperatura está por encima o por debajo de esa media que se espera. Y en todos estos años obviamente la anomalía en temperatura es positiva. Es decir, desde el ranking del número 10, 2009, en 2009 la Tierra se calentó 0,64 grados más que esa media. Y ahí vamos subiendo hasta el ranking 2 que fue el año pasado, 2019, donde se calentó casi un grado, 0,9. Y el que gana a todos es 2016 donde la anomalía en temperatura es de 0,94 grados. O sea que estamos ya muy próximos a un calentamiento en torno a un grado. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Porque esto nos perjudica a todos y sobre todo nos perjudica a largo plazo. Vamos a echar un vistazo a lo que llamamos la pirámide de la energía. Como en toda pirámide pues tiene una cúspide y luego se va ensanchando a medida que vamos hacia abajo. En la parte de arriba tenemos las energías renovables de las que vamos a hablar ahora después. Tenemos por ejemplo energía solar, teníamos la eólica, tenemos la geotérmica, incluso los biocombustibles. Luego a medida que vamos bajando hacia abajo tenemos la eficiencia energética. ¿Cómo podemos utilizar esas energías, todas en general, de forma más eficiente para gastar menos haciendo lo mismo, teniendo exactamente el mismo resultado? Y más abajo del todo tenemos la parte de conservación de la energía que sería la parte en la que cada uno de nosotros podemos actuar de forma individual pero también cómo almacenar esa energía cuando no la vamos a usar. Teniendo esto en cuenta nosotros hemos dividido nuestra charla en tres partes. Os vamos a hablar primero de la generación de energía. Luego os vamos a hablar del almacenamiento de energía y finalmente de un aspecto de la eficiencia energética. Pasamos entonces a hablar de la generación de energía donde trataremos dos puntos, las células solares y la termoelectricidad. Doy paso entonces a mi compañero Miquel para que os hable de las células solares. Gracias Ana. Hay una cosa muy importante en la energía solar, hay un ingrediente fundamental que es el sol. Y entonces he puesto este mapa, que es un mapa donde se ve el potencial fotovoltaico de toda Europa. El potencial fotovoltaico se relaciona con la iluminación, o sea cuánta luz recibimos en la Tierra, según en este mapa la zona geográfica que consideremos. Y entonces con tonos claros, tonos azules-verdes, resalta el norte de Europa, que son países fríos con baja iluminación o pocos números de horas de iluminación. Mientras que vemos que en el Mediterráneo dominan los tonos naranjas y rojo. Y en especial podemos apreciar que España es el país donde hay más potencial fotovoltaico en toda Europa. Entonces con esto es simplemente un mensaje para que sepáis que este es un patrimonio que no podemos desperdiciar. Y tenemos que aprovecharlo para la producción de energía de forma renovable. Vamos a ver un momento cómo se forma la energía, cómo se genera energía con energía solar. Y aquí tenemos una pequeña demostración porque la primera cosa que necesitamos es un material activo. Y entonces podemos mirar un momento que se considera un material activo. Vale, para un ejemplo de material activo tenemos aquí un cartel de salida que vamos a ver en detalle. En el cartel de salida, como sabéis, hay un fósforo que cuando se van las luces pues se enciende. Entonces vamos a ver qué necesitamos hacer para activar ese fósforo que va a ser nuestro ejemplo de material activo. Yo tengo aquí un láser que es un láser rojo. Cuando paso el láser por las letras pues no ocurre nada especial. Es un láser que tiene poca energía, tiene longitud de onda corta y eso pues a los físicos nos dice que la energía es pequeña. Tengo otro láser que es verde y voy a hacer lo mismo. El verde tiene un poquito más de energía que el rojo, tiene una longitud de onda un poco más corta. Entonces lo paso por encima y bueno, pues tampoco parece, brilla un poco más, pero no parece que ocurra nada. Tengo que utilizar un láser violeta, que es el que tengo aquí. Para poder activar ese material activo. Si utilizo el láser violeta vemos que sí que ocurren cosas. Ese material entonces ¿qué es lo que hace? Está absorbiendo la luz violeta que yo le estoy poniendo, pero no solo la absorbe. Lo que hace es reemitirla luego otra vez con una energía menor porque ya hemos visto que el verde es una radiación de energía menor. Entonces la pregunta sería ¿algo así nos podría servir para una célula fotovoltaica? Pues la respuesta desafortunadamente es no. El material activo puede ser un material parecido a ese, pero en una célula fotovoltaica lo que tenemos que hacer es absorber la radiación, absorber la luz. Pero tenemos que ser capaces de separar las cargas que se forman, cargas positivas y negativas, que son las que dan lugar luego a una corriente eléctrica. Y por ello, como os veis en esta transparencia, el material activo tiene que estar rodeado de otras capas que sean capaces de extraer las cargas positivas y negativas a los contactos negativos y positivos. Y los contactos están dibujados como una rejilla y eso es porque tienen que dejar pasar la luz y son contactos metálicos. Hay una área de investigación muy importante que se dedica también al estudio de conductores que sean transparentes y entonces que puedan utilizarse en este tipo de dispositivos. Las células solares que todos conocemos, las que veis en los tejados de las casas, en los campos, son células solares de silicio. Y el silicio, tengo aquí una muestra, silicio es un material muy duro, es un material frágil, por lo cual hay que manejarlo con un poco de delicadez. Y esto que tenemos aquí es una oblea de silicio, si se ve... Es una oblea de silicio que es un corte muy fino, se llama oblea como el postre, y es un material muy duro y frágil. Y esta es la base de formación, el material activo que se utiliza en las células solares. ¿Cómo se obtiene el silicio? Pues el silicio se obtiene de una materia prima que es muy abundante, que es la arena. ¿Vale? Arena tenemos en todas las costas y entonces podríamos pensar que sea muy fácil y barato tenerlo. En realidad los procesos que se utilizan son procesos muy complicados e implican el uso de temperaturas muy altas, como por ejemplo 1800 grados. Hay que fundir y purificar la arena para obtener esos lingotes, esos cilindros, como veis en la transparencia abajo a la derecha, que luego se cortan para formar las obleas como la que os he enseñado antes. Pero cuando hemos formado las obleas todavía no tenemos la célula solar lista. Hay que depositar las capas de transporte, la capa para sacar las cargas positivas y negativas, depositar los eléctrodos, proteger la célula solar para obtener una célula solar que es parecida a la que tenéis en los tejados, que es la que podéis ver aquí, más o menos. Todo este proceso es muy complicado y nos quedamos con un 20% de eficiencia, que es relativamente bajo considerando la complejidad que conlleva todo el proceso. Son dos palabras, que es la eficiencia de una célula solar. La eficiencia es la potencia que generamos en términos de electricidad, dividida la potencia solar que nos llega en forma de luz desde el sol, multiplicada por 100 para obtener un porcentaje. Existen células solares que son muy eficientes, que son las células solares llamadas de multiunión. En estas células solares se combinan diferentes materiales activos y se apilan como en un bocadillo, uno encima del otro, y entonces la luz solar se absorbe en las diferentes capas y esto optimiza el proceso de separación de carga de la célula solar. Estas células pueden dar eficiencias por encima del 40% y se utilizan sobre todo en aplicaciones como en satélites o en la Estación Espacial Internacional, etc. Vosotros igual podéis preguntarnos por qué estamos investigando en fotovoltaica si tenemos células solares tan eficientes. Pues el problema es que estas células solares son tan costosas que solo se pueden utilizar en aplicaciones donde el precio no es un problema, como por ejemplo en satélites o en aplicaciones en el espacio. Hay otro tipo de células solares que se están estudiando y en este caso hablamos de células solares basadas en un material activo que llamamos perosquita y son las que estudiamos en nuestro laboratorio en el Instituto de Ciencia Molecular. Estos materiales pueden dar una eficiencia que es parecida a la de las células solares del silicio, entre el 20 y el 25%, pero son muy fáciles de preparar, se pueden preparar a temperatura ambiente y con métodos relativamente sencillos. Aquí tengo unas pequeñas células solares de las que preparamos en el laboratorio, que como veis no son grandes como la que se pueden ver en los tejados, pero estas nos permiten estudiar la propiedad del material, mejorarlo y luego intentar escalarlo. De hecho el problema grande de estos dispositivos es intentar mantener esa eficiencia del 20-25% al preparar dispositivos que sean muy grandes. Las células solares de perosquitas entran dentro de la familia que se llama células solares de capa fina, o sea son células solares que tienen un material muy fino, al contrario del silicio que hemos visto antes, y que se pueden teóricamente imprimir como imprimimos los periódicos, como podéis ver en estas imágenes. Y entonces de esta manera podríamos preparar células solares de manera relativamente barata, sobre todo producir grandes dimensiones, grandes áreas de estas células solares y entonces recubrir, ponerla por todo lado, vamos a decir. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de una carretera donde podríamos poner células solares en la misma carretera y entonces aprovechar toda esa área que si no nos utilizaría para generar electricidad. Aquí tengo otra vez algunos ejemplos de células solares de capa fina. Esta es una célula solares de telurubro de cadmio y como veis es fina y puedo intentar doblarla un poco porque no es un material muy fino, no es cristalino como el silicio. Otras células solares que se han desarrollado son las que son semi-transparentes, creo que podéis ver un poco a través de ellas. Y siendo tan finas se pueden depositar sobre hojas de plástico y ser así de flexibles. Y por último, la que se imprimen, como os he dicho, como los periódicos, también son muy finas y se pueden desarrollar así como si fuese papel. Entonces esto es un poco el futuro en diferentes aplicaciones de la fotovoltaica. Seguimos ahora con otra manera de generar energía, pero esta vez a partir del calor. Se trata de los materiales termoeléctricos, lo que llamamos termoelectricidad. El propio nombre del material ya nos da una idea de cómo va a funcionar. Termo viene del griego, que significa calor, y electricidad, pues es electricidad. Es decir, que son materiales que consiguen crear, generar electricidad utilizando diferencias de temperatura, flujos de calor. Aquí en la siguiente transparencia tengo un poco el esquema de cómo funcionaría uno de estos sistemas, que sería el más sencillo. Se utilizan dos materiales diferentes. En este caso tenemos un alambre de hierro y un alambre de cobre que se unen íntimamente entre sí, por eso está como enredado, dado vueltas. Y esa pareja de materiales se conoce con el nombre de termopar, porque son dos y tienen propiedades térmicas interesantes. Lo que se hace entonces, en la parte donde están íntimamente unidos, se les aplica una fuente de calor intenso, mientras que en la parte de la derecha, donde están separados, estarían a temperatura ambiente. Esa diferencia de temperatura crea un flujo de calor desde la parte caliente hasta la parte fría que va asociado a un flujo de cargas, es decir, una corriente eléctrica. Y se genera como si fuera una pila, por eso hemos dibujado allí un voltímetro. Para ver cómo puede funcionar esto, tenemos una demostración, pero como se ve en pequeñito, tengo también una transparencia para explicarosla. La célula termoeléctrica que voy a utilizar consta de cientos de estas uniones con unos materiales bastante más complicados que los que os he enseñado antes, que eran dos simples metales. Es lo que se llama módulo termoeléctrico y lo tengo representado en blanco en la parte superior derecha. Ahí dentro están esas uniones termoeléctricas que lo vamos a colocar debajo de un radiador que es lo que tiene el ventilador encima. Tengo aquí este radiador, el módulo termoeléctrico debajo y la idea es calentarlo mucho, pero el radiador está para que la parte superior se refresque enseguida a temperatura ambiente. Yo voy a utilizar este encendedor de cocina para calentarlo y vamos a esperar a ver. Vale, la salida eléctrica está conectada a este motor que mueve el ventilador que estáis viendo. Entonces, sencillamente, con esa diferencia de temperatura entre la parte de abajo y la parte de arriba, conseguimos que el motor accione y funcione. En general, la eficiencia de estos materiales no es muy grande. Nosotros lo estuvimos midiendo el otro día y daban alrededor de un voltio. Pero tienen aplicaciones muy interesantes porque diferencias de temperatura hay en todas partes. Por ejemplo, en un coche, el motor siempre está caliente y a mucha mayor temperatura que la temperatura ambiente. Ahí se podrían utilizar. Pero también para dar energía a materiales que utilizaríamos sobre nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo está alrededor de 37 grados y la temperatura ambiente siempre es inferior. Entonces, tendríamos la posibilidad de aprovechar esa diferencia de temperatura para generar electricidad en un mecanismo que pudiera alimentar, por ejemplo, un sensor que queramos que nos mida la temperatura corporal o bien las pulsaciones que tenemos. Y no necesitaríamos en ningún momento que estuviera al aire porque no necesitábamos que le dé la luz del sol. Pero claro, tenemos un problema. En general, estos materiales tienen una eficiencia muy pequeña. Necesitan cambios de temperatura muy grandes para generar un poco de corriente. En laboratorios se han conseguido ya para materiales especiales en condiciones de laboratorio unas eficiencias en torno al 20%. Pero ¿qué es necesario entonces? Conocer del material y poder controlar para poder desarrollar materiales termoeléctricos muy eficientes. Aquí tengo una lista, unos dibujos de distintos materiales que están ordenados según sus propiedades de conducción de calor. Son materiales que podéis encontrar fácilmente en la cocina de vuestra casa. El que está más a la izquierda es el poliestireno, lo que conocemos como corcho blanco. Es el que peor conduciría el calor. ¿Cómo lo puedo yo notar? Si lo toco, lo noto más bien templado. En realidad, todos los materiales que tengo aquí en la mesa están a la misma temperatura, están a la temperatura de la habitación, temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa? Que el poliestireno transporta tan mal el calor que el propio calor de mi mano se queda en sus alrededores y lo noto caliente. Algo parecido sucede con la madera. Aquí tengo una madera que he traído de mi casa. Si la toco, lo noto un poquito más fresco que el poliestireno porque conduce un poquito mejor el calor, pero también lo noto más bien templado. El siguiente material es el agua. Esta agua lleva aquí un montón de tiempo y está también a temperatura ambiente. Pero cuando yo miro a ver la temperatura del agua, la noto bastante más fresca que lo que he notado antes de la madera. Así que conduce un poco mejor el calor. Los dos siguientes materiales corresponderían a materiales que conducen mucho mejor el calor. Y la diferencia cuando los tocamos es muy grande. Aquí tengo granito. Cuando tocamos las piedras o el granito las notamos muy frías. De hecho, si nos sentamos en un banco de piedra al cabo de un rato estamos helados. Conduce muy bien el calor. Cuando pongo la mano ese calor se reparte por todas partes y me lo está robando. Por eso lo noto frío. Y algo parecido ocurriría con los metales. Tengo aquí aluminio y acero. Me he traído el cucharón de la sopa de mi casa. Y cuando lo toco todos hemos tocado antes metales se nota mucho más frío. Entonces, eso ordenaría esos materiales por orden de mal conductor de calor y buen conductor de calor. ¿Qué necesitamos para hacer un buen material termoeléctrico? Necesitamos un mal conductor de calor. Así que uno pensaría pues nada, me cojo el poliestireno y dejo de investigar. Pues no puede ser. Porque el poliestireno conduce mal el calor pero para que sea un buen termoeléctrico tiene que conducir muy bien la electricidad. Y la electricidad el único que tenemos que es conductor es el aluminio y el acero, los metales. Entonces, la estrategia para poder investigar buenos materiales termoeléctricos es encontrar y diseñar nuevos materiales que combinen las dos funciones. Aíslen muy bien el calor pero conduzcan muy bien la electricidad. Y de esa forma mejorar la eficiencia de los materiales termoeléctricos. Bueno, con esto terminamos la parte de generación de energía. Hemos hablado de materiales fotovoltaicos y materiales termoeléctricos y nos pasamos al almacenamiento de energía. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos demasiada energía y nos sobra y la podemos guardar? O bien, cuando no hay luz del sol y no podemos seguir generando energía. Vamos a hablar entonces del almacenamiento de la energía y le paso la palabra a mi compañero Miquel. Gracias. Pues si hablamos del almacenamiento de energía todos podemos pensar en los ejemplos más actuales y que encontramos por todo lado que son las baterías de litio, por ejemplo. Las baterías de litio se encuentran en todos dispositivos móviles, portátiles, tablets y son dispositivos muy versátiles. Aquí podéis, a la derecha, un esquema de funcionamiento. Son materiales, otra vez existen dos materiales activos, un material que es positivo y uno negativo y hay unos átomos metálicos que se mueven entre uno y otro. Al moverse de uno a otro generamos una corriente eléctrica en el exterior y luego para recargarlo volvemos a meterlo en el material donde se encontraba al principio. Estos dos materiales están puestos juntos uno al otro y enrollados y por eso las pilas tienen esa forma cilíndrica que todos conocemos. Se utiliza el litio porque si veis a la izquierda hay la tabla periódica de los elementos. El litio está a lo alto a la izquierda y es el metal más pequeño de toda la tabla periódica. Con lo cual, se puede mover muy rápidamente y nos proporciona de manera eficiente una corriente eléctrica y sobre todo se puede recargar la pila de una manera muy rápida que es algo que todos deseamos sobre todo cuando queremos cargar el móvil y no esperarnos horas y horas. Entonces, podríamos pensar que las baterías de litio sean la solución al almacenamiento de energía. Desafortunadamente, si queremos almacenar energía a gran escala, necesitamos mucho litio y el litio sí es abundante pero para extraerlo hay que excavar minas como la que veis en la transparencia y estas minas tienen un impacto ecológico y ambiental que es brutal y que no es no es sostenible por lo cual la batería de litio está un poco limitada al uso en dispositivos portátiles. Otra cosa, todas estas baterías generan un montón de residuos y había que intentar reciclarlos por lo cual hay que buscar otras fuentes de almacenamiento de energía a gran escala. Otro combustible que se está investigando y se está ya implementando en el almacenamiento de energía es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas y se puede producir a partir de agua. El proceso no es muy eficiente pero si utilizamos energías renovables para hacer este proceso pues podría ser viable a nivel comercial. Como veis aquí a la izquierda tenéis dos moléculas de agua H2O dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de oxígeno y nosotros podemos utilizar la energía que queremos almacenar para romper estas moléculas y generar una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. ¿Qué hacemos con estos gases con estas moléculas que hemos generado? Pues cuando queremos utilizar la energía lo volvemos a utilizar en una pila de combustible en una pila de hidrógeno donde se van a reaccionar el hidrógeno y el oxígeno formando agua y generando una corriente eléctrica en el exterior de la pila con lo cual podemos aprovechar la energía que antes habíamos almacenado. Esto es la reacción del hidrógeno con el oxígeno en una batería es una oxidación muy controlada del hidrógeno. Otra oxidación del hidrógeno pero sin control completamente es su combustión y eso por el tipo de reacción que conlleva y por el volumen de hidrógeno que necesitáis para hacerla se utiliza solo en aplicaciones muy puntuales como pueden ser las de los cohetes como podéis ver en la foto. Entonces el hidrógeno puede ser una de las fuentes de energía para almacenar en el futuro pero luego tenemos diferentes maneras de almacenar energía con ingredientes que la naturaleza nos ofrece. Y un ingrediente algo que tenemos que es abundante y gratis es la gravedad. Y entonces la gravedad se utiliza ya como sabéis en la producción de energía eléctrica donde por ejemplo en un embalse tenemos una presa se hace caer agua y esa agua al caer mueve unas turbines y genera energía eléctrica. Podemos hacer el proceso inverso. Podemos cuando queremos almacenar energía bombear agua en el embalse y cuando la necesitemos dejarla caer otra vez. Este proceso se hace de manera bastante normal y aquí os he puesto una foto de un embalse en Cortes de Payas en Valencia que es uno de los embalse de almacenamiento más grandes de Europa y veis que se ha construido un embalse encima del antiguo que está más abajo y ese embalse sirve como almacenamiento cuando queremos almacenar energía eléctrica bombeamos agua ahí arriba y en el momento que la necesitemos la podemos volver a dejar caer y así generar energía eléctrica. Ahora esto es un caso aquí hay suerte porque hay agua y hay todos los ingredientes para hacer una planta hidroeléctrica pero que pasa en situaciones donde por ejemplo agua no hay como puede ser por ejemplo un desierto y entonces en un desierto también podemos aprovechar la gravedad ¿cómo lo hacemos? pues podemos construir un carril ¿vale? un ferrocarril y utilizar unos vagones que van en estos carriles cuando queremos almacenar energía pues gastamos energía eléctrica para subirlos a cuesta arriba ¿vale? y en el momento que queremos utilizar esta energía eléctrica pues lo dejamos caer como antes dejábamos caer el agua al caer se mueven unos mecanismos en las ruedas y nos generan energía eléctrica si luego ponemos muchos de estos carriles con todos estos vagones en serie como veis en la imagen de la derecha en alto podemos tener un sistema que es completamente análogo a una a una a una a una planta hidroeléctrica fundamentalmente y esto no es ciencia ficción si podéis ver abajo hay una foto de una en el desierto de Nevada en Estados Unidos donde ya están construyendo estos tipos de sistemas ¿vale? pero si además de no tener agua no tenemos espacio ¿qué hacemos? pues es el caso de una ciudad por ejemplo ¿vale? en una ciudad no hay agua abundante y tampoco espacio con lo cual lo que podemos hacer es construir una torre ¿vale? de bloques de hormigón por ejemplo como si fuesen piezas de Lego en arriba ponemos unas grúas y la grúa automáticamente pueden ir bajando los bloques de hormigón desmontando la torre como veis hacia la derecha de la transparencia y en este caso vamos generando energía eléctrica porque al caer los bloques pues mueven unos mecanismos que nos generan electricidad ahora si queremos almacenar energía hacemos el proceso inverso vamos montando otra vez la torre ¿vale? y entonces almacenamos esa energía que podemos volver a utilizar cuando deseamos entonces esta parte un poco concluye con el almacenamiento de energía y ahora nos movemos en la última parte que va de eficiencia energética o sea como gastar de manera inteligente los recursos que tenemos en particular empezamos con la iluminación que sabemos es una de los gastos energéticos más grandes que tenemos en nuestras civilizaciones modernas paso la palabra Ana para ver cómo funciona la iluminación eficiente vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre cómo nos hemos iluminado en la humanidad al principio obviamente no nos iluminábamos con nada más que con el sol por la noche si había alguna teníamos suerte y si no pues mirábamos las estrellas pero ya hace 1,6 millones de años una barbaridad hay casos de que un antecesor nuestro el Homo erectus era capaz de controlar en cierta medida el fuego no sabía generarlo pero sí que sabía robárselo a la naturaleza y mantenerlo hubo que esperar muchísimos años hasta hace entre 75.000 y 150.000 años cuando ya el hombre entra o la humanidad entra en la época moderna y aprende a controlar el fuego generándolo de esa forma comienza a iluminarse con ese fuego no solo lo utiliza para la iluminación lo utilizaba también para avientar a las fieras para cocinar los alimentos pero puede iluminarse puede hacer ciertos trabajos cuando está oscuro y además puede inspeccionar cuevas utilizando antorchas ese tipo de iluminación la antorcha fue evolucionando hasta el siguiente dibujo que vemos desde el segundo dibujo que vemos desde la izquierda que sería una lámpara de aceite que se han utilizado hasta fecha muy reciente el siguiente paso que cambia la idea de iluminación no se da hasta finales del siglo XIX tanto Edison como Swann investigan entre otros investigadores en una iluminación que se pudiera realizar utilizando la energía eléctrica y de esa forma se inventa la bombilla incandescente en donde hay un filamento que al pasar la electricidad se calienta mucho y ese calor cuando llega al punto suficiente emite luz y es lo que hemos estado utilizando para iluminarnos hasta muy recientemente ese tipo de iluminación evolucionó un poco a mediados del siglo XX donde se utilizaban también tubos de neón y tubos fluorescentes que como veremos más adelante tienen algo más de eficiencia pero es ahora en el siglo XXI donde ha sucedido la revolución de la iluminación y hemos ido hacia una iluminación mucho más eficiente en donde ya no es necesario que la bombilla se caliente para emitir luz sino que utilizamos los diodos emisores de luz para iluminarnos que son mucho más eficientes para hacernos una idea de la importancia de la eficiencia en la iluminación en la siguiente transparencia tenemos la energía eléctrica que gastamos al año en el mundo son números muy difíciles de entender otra vez 161 petalumen hora no sabemos ni lo que es el lumen la hora por lo menos sí y lo de peta no suena a que lo peta seguro es bueno lúmenes es como los vatios pero utilizado para la iluminación o sea sería una medida de potencia y el prefijo peta no estamos acostumbrados pero sí que sabemos lo que es el prefijo tera porque ahora los discos duros ya tienen algunos terabytes entonces peta es mil veces más que el tera o sea que 161 petalumen hora es una barbaridad para tratar de entenderlo un poco mejor el siguiente número está expresado en teravatios hora el tera ya nos suena un poco más pero lo importante es saber que esos 2650 teravatios hora corresponden más o menos a toda la energía que en un año se produce en la tierra utilizando uranio utilizando los sistemas atómicos la energía nuclear y el último es el que nos da una idea más clara de lo que significa el gasto de energía eléctrica en iluminación porque corresponde al 20% del gasto de la energía eléctrica total entonces esto nos da la importancia de desarrollar formas de iluminación más eficientes en esta tabla lo que tengo es en el eje vertical la eficiencia expresada en lumen por vatio es decir se compara la potencia emitida en luz con la energía eléctrica que está entrando en mi sistema luminoso cuanto más alto pues mejor inicia la tabla la lámpara de Edison alrededor de 1880 con una eficiencia pequeñísima en torno a 2-3 lúmenes por vatio y un poco más adelante pero hay que esperar hasta el año 1940 cuando las bombillas incandescentes empiezan a desarrollarse un poco más y la eficiencia aumenta hasta el orden de unos 10 lúmenes por vatio hay algunos cambios en la evolución histórica con la lámpara halógena se consigue aumentar hasta 20 lúmenes por vatio pero no es hasta la introducción del tubo fluorescente alrededor de 1960 cuando se da un salto cualitativo y se llegan a los 60 lúmenes por vatio pero fijaros en la línea roja la línea roja que comienza en el año 2000 y tiene una ascendencia hacia arriba muy grande eso corresponde al desarrollo de los diodos emisores de luz lo que conocemos como LED el desarrollo de esos diodos emisores de luz con aplicaciones para iluminación vemos que el desarrollo ha sido extremadamente rápido de hecho ahora en laboratorio se consiguen eficiencias LED de más de 300 lúmenes por vatio vamos entonces a ver de forma un poquito más tranquila qué es un LED y tengo aquí un esquema veremos vemos que un LED tiene una cobertura que lo protege pero lo interesante está se ve quitando esa cobertura y está en su interior en su interior vemos una especie de cuadrado de donde salen unos rayos esa es la parte activa precisamente el material activo es el que determina el color que va a tener el LED si yo cambio el material activo pues se cambia el LED vamos a ver tenemos aquí unos ejemplos donde se ha quitado la cobertura y tenemos distintos LED que tienen el mismo aspecto pero corresponden a distintos materiales ese sería blanco ese es un blanco más cálido ese es rojo este es verde y este es azul y cada uno corresponde a un material distinto y ahora mi compañero Miquel os va a enseñar otros materiales que pueden hacer LED como hemos dicho los LED han tenido un éxito científico tecnológico pero también comercial muy grande porque ahora vemos LED por todos lados las bombillas que compran en el supermercado ya son de LED y entonces el futuro ya es hoy hay otro tipo de LED que se llaman OLED y la O viene de organic que se hacen con materiales orgánicos con unos materiales parecidos a los plásticos y como las células solares de capa fina de la cual hemos hablado antes estos OLED se pueden depositar sobre superficies grandes y entonces tenemos en lugar de puntos de luz como son los LEDs que acabamos de ver unas superficies que se pueden iluminar aquí tengo un ejemplo de lo que puede ser un OLED comercial y no sé si podéis verlo porque es tan fino que se parece de hecho a una de las células solares de capa fina que os he enseñado anteriormente y aquí tenemos unos pequeños ejemplos de cómo pueden ser unos OLED aquí lo veis apagado si lo encendemos tenemos unas superficies que iluminan ¿vale? y entonces estos materiales tienen la ventaja que pueden hacerse en superficies y cuya superficie cuyo tamaño solo depende de las máquinas que podamos utilizar para manejarlos y prepararlos ¿vale? y aquí veis por ejemplo un ejemplo de una máquina de manejo de vidrios de última generación y el hombrecillo a la derecha es el usuario de esta máquina estos no pueden pueden utilizarse para iluminación como hemos dicho pero también para crear por ejemplo pantallas gigantes de vacuoconsumo tenemos aquí un ejemplo de una pantalla recién estrenada de que tiene un tamaño de dos metros y un grosor de menos de un centímetro o podemos generar paneles que podemos pegar en las paredes de casa o incluso sustituir en las ventanas de nuestra casa si son semitransparentes con eléctrode transparentes pues podremos utilizar la luz solar a lo largo del día y por la noche utilizarlos como fuentes de luz y como para las células solares se podrían imprimir con técnicas de impresión parecida a las de los periódicos y generar como podéis ver en la foto a la derecha unos fuentes de luz que podemos desarrollar como si fuese papel y aplicarlos donde queramos los ejemplos de posibles aplicaciones otra vez van en la iluminación entonces podemos tener rollos de bombillas que podemos pegar las paredes en espacios grandes como teatros aeropuertos etc. o incluso generar pantallas que sean flexibles y podamos utilizar en móviles que podamos doblar por ejemplo o imaginaros periódicos electrónicos que podamos enrollar y ponemos en el bolsillo como se hacía antiguamente paso la palabra Ana bueno con todo esto concluimos nuestra charla donde os hemos hablado de generación de energía almacenamiento y eficiencia energética y para organizarla nos hemos basado en la pirámide de la energía pero ahora para terminar queremos darle la vuelta a la pirámide de la energía para involucraros a vosotros en la conservación de la energía y en esa eficiencia energética sois vosotros junto con todos nosotros los que podemos hacer que el mundo en el futuro sea mucho mejor y esto sería nuestra charla de nuevos materiales para la eficiencia energética muchas gracias y esperamos vuestras preguntas muchas gracias Ana Miquel tenemos la verdad bastantes preguntas pero si tenéis más hacedlas por el chat y las voy recogiendo y yo iré seleccionando algunas porque unas cuantas son como más o menos del mismo tema pero voy a empezar con una que enlaza con esto último que estáis contando que es lo de las luces LED y nos preguntan una cosa muy concreta que a mí como físico me parece muy divertida que es las luces LED tienen una escala de color que se mide en Kelvin y preguntan por qué se usa una unidad de temperatura para medir el color eso tiene relación con lo que llamamos la emisión del cuerpo negro cuando un cuerpo cuando un cuerpo caliente emite luz por el hecho de estar caliente pues dependiendo de su temperatura el color que vemos de esa luz es diferente vosotros sabéis que nuestro cuerpo emite rayos infrarrojos porque con las cámaras de infrarrojos se nos puede ver el sol está mucho más caliente y también emite rayos infrarrojos también pero como está mucho más caliente lo vemos en el visible entonces todos los cuerpos por tener una cierta temperatura emiten luz eso los físicos lo llamamos emisión del cuerpo negro para hacer una escala de luz que todo el mundo pueda intentar y entender con los LED lo que se hace es relacionar ese color con la emisión del cuerpo negro y entonces pues uno ya entiende a qué se está refiriendo la escala tengo aquí una pregunta que me parece interesante que yo creo que es compleja de responder porque puede depender de cada material pero dicen dice la persona que hace la pregunta dicen que una celda fotovoltaica de silicio consume más energía en su fabricación de la que luego te da y pregunta ¿es esto verdad? y si pues si es verdad si existen otro tipo de celdas que sí que den más energía que la que consumen es una buena pregunta efectivamente la producción de células de silicio se gasta muchísima energía porque como hemos visto hay procesos de fundición el procesado es muy complicado pero las células solares de silicio que se desarrollan ahora pueden durar hasta 25 años 25 o 30 años y el tiempo lo que se llama payback time que es el tiempo que tiene que funcionar el dispositivo para devolver esa energía en realidad ya es muy corto y entonces estamos hablando de unos 4 o 5 años entonces después de unos 4 o 5 años ya tenemos energía gratis entre comillas de estos dispositivos relacionado con eso tengo yo una pregunta un poco tonta que es ¿te has puesto un guante para tocar el silicio y no sé por qué? porque es frágil y si se rompe hace unos cantos muy afilados y quería evitar cortarme y también para no ensuciar la oblea que era bonita y reluciente vale nos preguntan por aquí nos hacen otra otra pregunta sobre estos nuevos materiales y de que están hechos nos dicen ¿la perovskita utiliza plomo? yo no tengo noción de que utilice o no utilice plomo y dice si utiliza ¿hay alternativas que no utilicen metales pesados? una pregunta muy interesante y efectivamente la perovskita es un material basado en plomo en sales de plomo y eso efectivamente puede ser un problema si queremos generar energía limpia utilizando el plomo que sabemos ser un metal muy tóxico la respuesta es sí se están investigando otros materiales en particular el estaño como alternativa al plomo y un comentario también es que las células solares de capa fina como el nombre dice utilizan muy poca cantidad de material con lo cual si vosotros cogéis una batería de coche normal de la que tenemos por ahí que tiene kilos y kilos de plomo podéis recubrir kilómetros cuadrados de células solares con una batería con lo cual la toxicidad es relativa al uso con lo cual que se hace de hecho aprovechando que estamos hablando de cosas que podrían ser tóxicas y tal nos preguntan también si las baterías de litio que se están instalando en los coches eléctricos que evidentemente son muy grandes si podrían ser un problema medioambiental en el futuro cuando se produzcan un montón y eso pues vaya se hayan de desechar en un momento dado pues seguramente seguramente de hecho la Unión Europea está formando unos paneles que tienen que luego escribir los protocolos de reciclaje para las baterías de litio porque van a suponer un problema seguramente debido a su uso que va a ser siempre cada vez más grande Yo tengo una pregunta que sé que es de las preguntas que no se pueden responder verdaderamente pero me parece interesante comentarlo habéis hablado de muchas propiedades de los materiales a lo largo de la charla habéis hablado de conducción del calor conducción de electricidad de su interacción con la luz ¿cuántas propiedades puede tener un material? o sea cuando trabajáis con esto ¿cuál es el espectro de propiedades que manejáis? A ver pues como todo un material tiene nuevamente separamos sus propiedades en propiedades físicas y propiedades químicas las propiedades químicas serían cómo reacciona con alguna otra cosa y las propiedades físicas pues tienen que ver con lo más con lo que hemos mencionado como las propiedades eléctricas propiedades magnéticas propiedades de transporte de calor cómo interacciona con la luz etcétera la batería de técnicas que se utiliza para caracterizar un material dependen del uso que se vaya a querer hacer para ese material si yo quiero un material que llamamos optoelectrónico es decir opto que interaccione con la luz y electrónico que de alguna forma tiene que interaccionar con la electricidad pues tengo que caracterizar sus propiedades eléctricas y sus propiedades de interacción con la luz entonces pues para eso por ejemplo si tenemos células fotovoltaicas pues tenemos unas luces especiales que les llamamos soles que reproducen el espectro de luz del sol y entonces eso está diseñado de forma muy controlada para poner la célula debajo y ver cómo esa célula reacciona midiendo la electricidad que sale cómo reacciona a la luz y bueno depende mucho de para qué se quiera utilizar si queremos un led por ejemplo pues se hace un poco al revés se le introduce electricidad con una corriente y se mide cuánta luz se extrae y cuál es ese espectro de la luz que se extrae y tenemos una pregunta más que yo creo que será la última porque ya estamos llegando al final nos preguntan si la generación de electricidad termoeléctrica se puede aplicar en ambientes industriales y ponen como ejemplo hornos motores o sea entiendo que nos están preguntando sobre cómo dependen esas propiedades con la temperatura si la temperatura muy alta sigue funcionando a ver el único requisito es tener una fuente fría y una fuente caliente de forma que haya un flujo de calor de la fuente caliente a la fuente fría y eso lleva consigo las cargas digamos la corriente el problema ahora mismo es que son módulos que son muy caros por eso se está investigando con otro tipo de materiales que aumente la eficiencia y abarate el coste de producción vale y mira voy a añadir yo una de mi cosecha al final que es qué es lo que hace que los materiales pierdan eficiencia o sea la energía que no se aprovecha a dónde va y por lo tanto cómo se lucha contra esa pérdida mira pues con el ejemplo que hemos puesto del cartel de salida se ve muy fácil nosotros ahí cuando lo iluminamos la luz se absorbe los electrones quedan luego atrapados en un cierto nivel de energía y ahí se quedan atrapados ahí se ha perdido energía en forma de calor digamos se ha transformado energía en calor y luego cuando se recombinan cuando bajan otra vez a su energía inicial emiten luz pero no todo lo emiten en luz otra vez interaccionan con los átomos del material los ponen a vibrar y eso es de nuevo calor entonces en general las energías que no podemos utilizar suelen perderse en forma de calor que no puedes aprovechar o lo puedes aprovechar muy difícilmente bueno pues muchas gracias Ana, Miquele muchas gracias también a vosotros los que estáis conectados gracias por vuestras preguntas os aviso de que mañana a las 9 se va a recuperar la sesión del martes a las 12 que se perdió por problemas técnicos así que si algunos podéis conectar vamos a hablar en esa sesión de biotecnología y de aplicaciones de medicina personalizada y también os digo que ya estamos empezando a colgar en YouTube las charlas de los días anteriores así que si os habéis perdido alguna y la queréis ver pues la vais a poder empezar a encontrar ahí y con esto nada agradecemos también mucho a la ETSE que es donde estamos aquí con este plató estupendo en el que estamos proyectando cosas y nos vemos a las 12 chao chau 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 chau